¡Muy buenas a todos! Seguimos un día más con esto de completar los rumores para tenerlos todos hechos y derechos y el caso es que bueno, la última vez dejamos a medias de completar alguna misioncilla por el tema de no tener las cuatro misiones hechas de hecho tenemos una por aquí, teníamos otra por aquí, con lo cual en cuanto hagamos una de las misiones vamos a tener dos completados luego tenemos por aquí, inflige 250.000 de daño a Behemoth, un bríos mientras portas el rostro de espinas, ¿vale? nos vamos a enfocar en este y vamos a intentar completar las cuatro reencompensas del tirón y luego a su vez, bueno pues, a ver, este necesitamos hacer el mismo tipo de daño pero a Behemoth Ignios con lo cual lo dejaremos para más adelante, aquí tenemos simplemente por completar una y luego ya sabéis que tenemos estas dos que son para tipo terra y luego el último que nos dieron, la del Valomir y el Reza Kiri, romperle partes y demás y bueno, ir completando puntos de experiencia, así que vamos a ir ganando puntos de experiencia y demás vamos a ver qué misiones tenemos, que es la de hacer 120.000 de daño apartes ¿vale? si ya sabéis que si nos golpean nos reducen 500 puntos luego a su vez tenemos el Genio del Aturdimiento que es inflige 100k de daño aturdidor y luego cazar 8 Behemoth por un lado y cazar, bueno, perdón, infligir 1000 de daño y diente a Behemoth enfurecidos ¿vale? importante lo de enfurecidos, así que como es la de la escaladumbría la que vamos a hacer pues ni problema con eso, entonces, he dicho, ¿qué necesitamos? bueno, pues a ver, necesitamos en primer lugar llevar esta corona ¿vale? esta corona, este casco, llamarlo como queráis, pero tenemos que llevar el casco de rostro de espinas así que bueno, pues en principio llevamos rostro de espinas y luego ya veremos a ver qué arma nos ponemos y demás, esto le podemos poner por ejemplo esta de aquí ¿vale? y luego ya vemos cuál le ponemos, así que venga, vamos a montarnos la build a ver cómo lo hacemos, qué le metemos, qué chicha le damos a esto por ejemplo, como va a ser umbría le podemos meter la pechera ¿vale? que nos da un poquito de furia y pues ya tenemos con esto el tema de, pues defensa, ¿no? más defensa en ese aspecto luego le podemos meter incluso los pantalones del trash que últimamente me gusta meterle mucho lo de astucia por incrementar el daño a ver, ¿dónde están? ¿dónde están? aquí pantalones, no, estos son de malcario, lo del trash, perfecto le metemos los pantalones del trash ¿qué tenemos? 3 de astucia, 3 de furia y 2 de agilidad vale, pues ¿qué nos queda? nos queda tanto el arma como los guantes vamos a ver qué guantes tenemos por aquí, a ver tenemos depredador, furia, ira del cazador tenemos el afilado, dominación le podemos meter furia vamos a meterle uno de furia, de momento, ¿vale? los del boreus ya tenemos furia más 6, con lo cual ya tenemos uno completada y nos faltaría el arma el arma podría meter cualquiera de las legendarias que estaría bastante bien pero como va a ser un brío quiero meterle esta en concreto porque tiene astucia, ¿vale? la tenemos a tope, con lo cual nos da astucia y eso sube ya tenemos 6 de astucia, 6 de furia y 2 de agilidad que bueno, pues nos da el arma o sea, nos da la cabeza esta que de hecho este yelmo no lo tengo ni he aumentado, ¿vale? está a nivel de creación no sé si uno o dos pero el caso es que está ahí, ¿vale? bueno, más dos está a nivel dos, ¿vale? no lo tengo subido del todo no pasa nada, no pasa nada y como vamos a ir sin foja calaverica vamos a meter la linterna del pangar para que, bueno, pues nos dé pues nos dé esa vitalidad, ¿no? ese refuerzo de de energía que necesitamos y le vamos a meter afinación etérica de momento por poner, ya sabéis una cualquiera la que elijáis bueno, y el caso es ahora cómo metemos a ver, más cosas que tenemos tres células de poder tenemos tres células de técnica bien, la combinación no está mal no está mal entonces vamos a ir poniendo por ejemplo aquí este que está solo le vamos a poner disciplina ¿vale? para que tengamos ya la mitad de salud y podamos ir a tope con el daño ¿vale? para que furia ya tenga aplicación buena después ¿qué le podemos meter? a ver no necesitamos romperle partes creo que aquí Reza Kiri no nos sale porque son radiantes con lo cual no necesitamos tampoco ir a llevar algo que rompa partes así que tenemos astucia tenemos furia y bueno pues a ver le vamos a ir metiendo cosillas por ejemplo a ver ¿qué tenemos por aquí? tenemos astuta que ya tenemos más seis sadrina depredador frenesí golpes pesados crueldad tormenta de espadas despiadada frenética le puedo meter una por ejemplo de frenética ¿vale? para que nos ayude a la cantidad de críticos para que hagamos más golpes ¿no? así tanto astucia que nos suma golpes críticos como frenética pues ya tenemos unos golpes críticos aumentados y luego nos quedarían tres ¿vale? de aquí habría que elegir una que bien puede ser por ejemplo adrenalina incrementa infligir daño base según lo que gastemos y luego tenemos también depredador vamos a meterle en nuestra ocasión depredador ¿vale? para que pasado un tiempo hagamos más daño con lo cual aquí tenemos la otra célula y vamos a meterle depredador vamos a ir a pasarnos la escalada ¿no? hacer no vamos no queremos parte sino queremos pasarnos la escalada y luego nos quedarían a ver de puño y luego a ver de puño aquí tenemos dos opciones ¿vale? por un lado le podría poner dominante para cuando estén aturdidos o le puedo poner ira del cazador para que cuando estén furiosos les hagamos un incremento de daño vamos a poner ira del cazador vamos a cambiarlo por ira del cazador ahí venga perfecto ira del cazador para hacerle más daño cuando estén enfurecidos ¿vale? y la perspectiva es ir haciéndole daño según vayamos aumentando con lo cual se nos queda más seis de astucia siete de predador seis de furia seis de ir el cazador afinación etérica por la linternita y luego tenemos tres de disciplina y tres de frenético y luego agilidad que nos da el casquito ¿vale? más o menos ha quedado la build así a ver qué tal se nos da así que hala así haciendo builds en directo porque sí ya está y vamos a probarla a ver qué tal le damos a escalada nos vamos a umbrilla no nos equivoquemos 10-50 y en privada y hala vamos a ver qué tal no llevo glacial si os fijáis ¿vale? así que puede que se me complique puede que no vamos ahí a los yolo tenemos full daño en vez de glacial ¿que puede haber puesto glacial y asegurarme la victoria? sí pero aquí vamos con todo bueno me pone que ya se puede desbloquear el nodo de la senda del slayer y ya tenemos para desbloquear el de experiencia así que le voy a dar cañita y vamos aumentando luego también venga más experiencia ahí venga y ahora es cuando ya lo tenemos vale para el siguiente necesito otros 600 metros de exploración así que cuando elija misiones voy a intentar que sigan de exploración para ir ganando más y poder llegar a desbloquear todos esos de XP vamos ahí a tope con los de XP bueno ya sabéis que una de las cosas nuevas que nos han metido es que ahora arriba te va a salir tanto el arma que usas como al nivel al que la tienes y veo que también sale el tema del reforjado y demás así que ya sabéis cuando salga con gente os salga también el reforjado y todo son curiosidades curiosidades bueno pues ya estamos aquí let's go a ver que te ha sido nos da la escaladita ven para acá caraca bueno el primero como ya sabéis no digo nada esto ya ojo que me la llevo no va a tiempo a activar he iniciado el ataque demasiado pronto venga a ver ¿por dónde sales? ¿por aquí? venga hasta luego ahí lo tenemos y bueno vamos haciendo daño hiriente para ir completando casi pongo el pilón vale nos lo guardamos para el siguiente bueno pues ahí vamos primero he hecho daño hiriente y demás perdónenme que no he hablado mucho pero ve que bueno no sé si muchas veces me pienso si poneros la cacería o sea la escalada entera si no ponerosla tengo mis dudas tengo mis dudas porque yo sé que a algunos os gusta a lo mejor a otros os hace demasiado largo no lo sé esta de momento la vamos a dejar entera ¿vale? por los loles a ver que tal os vais según el feedback que vaya viendo vuestro si lo veis más menos la cantidad de minutos pues así voy viendo yo y voy decidiendo si las pongo enteras o no ¿qué tenemos por aquí? las mismas parejas venga vamos a ver acércate esto se va a ir corriendo pero bueno antes de que se vaya quieto crack coño como me atrae a ver vamos a controlar al otro que ahora es cuando va a venir ahí tenía que haber tirado el rayito a mí y así le damos aquí a este crack no le he dado no le he dado a ver quieto calma ahí vale hay que tener cuidado porque si efectivamente si te despistas un poco te la lían ahí venga vamos con calma con calma eso es muy bien muy bien muy bien está en un golpecito al correr perfecto le he dado o no le he dado le he dado no uff jajaja eso es un esquive muy random ya os lo digo yo vale 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 está siendo muy random esto vale pero va bien va bien va bien me voy a llevar un coletazo si me llevo un coletazo cae cae perfecto a mí esto de esquivar inextreme me encanta vale ya palmao vale crack a ver te voy a hacer un mega combo no tengo esta vina eso es buenísima venga no te vayas que te estoy dando con el hielito hombre vale ya tenemos ojo hasta luego Lucas ya tenemos por ahí ya tengo una misión completada con lo cual va todo perfecto porque ya tenemos dos de los rumores hechos es como muy tosco este Vegemood es es muy estático a veces cuesta leer sus movimientos es como un ladrillo que de repente se mueve es una cosa increíble bueno seguimos avanzamos sin mucha complicación venga a ver por aquí tenemos 15% velocidad de ataque a ver los siguientes después después ganamos un 10% de robo de vida venga pues ya estamos le damos caña y después de este Vegemood tenemos ahí un poquito de robo de vida pues que no nos va a venir mal al no tener gracia pues esas ams pues siempre vienen bien ¿no? nunca se sabe cuando la vas a necesitar de momento de daño podía ser bastante mejorable pero no vamos mal hay que tener en cuenta que nos han obligado a ponernos el casquito uno en concreto venga aquí como veis el golpe que me acaba de dar o sea me ha dejado tibio así que vamos vamos a utilizar las hojas encadenadas como cura hasta luego pero si le he dado ¿cómo no lo he stuneado? vale mucho cuidado con esos orbes vale ¿qué tenemos por ahí? tenemos eso ¿no? vale no uff si me llega a dar primera vida que perdemos a ver no las tengo yo todas conmigo no iba a utilizarlo para saltar y stunearle pero no me ha dado tiempo ha desaparecido antes ven aquí crack no me hagas correr ahí estamos ahí aunque no se haya visto he utilizado el salto ¿vale? para esquivar ahí me comió el pisotón ahí ahí está Bessie vamos a darle aquí un poquito ahí no a ver quiero tener control de esa piedra ahí está buenísima venía el orbe por ahí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ¿cómo te pongas a subirte de vida? en la escalada del torregadoro con la amp del torregadoro sí que se ha notado más la subida de la estamina pero aquí le estoy notando un poquito de falta venga vamos explotará o me cargará el Vegemood me lo cargo perfectísimo perfectísimo timing perfectísimo venga vamos continuamos vale estoy a veces a punto que te dejan un golpecito ahí de palmarte la vida entera pero nos recuperamos nos recuperamos vale forma elemental hombre pues claro que sí venga a ver si os cuesta un poco más las escaladas y demás el cogerte lo de que cada vez que usas la linterna te pone escudo es un buen bufo vale para aguantar golpes y estar bastante guay o sea que en ese aspecto siempre que lo tengáis y os cuesta un poco más o tengáis miedo a que os stunen cogerlo adelante de hecho yo espero no arrepentirme porque aquí ya ves uno que salta y otro que corre aquí se nos puede complicar mucho vale este siempre es el combate y que hay que tener mil ojos como decía a mil ojos mira que le estaba viendo venir lo meto aquí debajo del erode te pego te pego uush quieto a ver ¿ves que no ve al erode? pues en cuanto no le ves mira mira, mira, mira en cuanto no ves a un behemoth o sea es que es una auténtica locura vale ahí ganando vida ganando vida la lástima que no lo he stuneado vale a ver con combinaciones tan random como estas lo que tienes que hacer me lo voy a comer no efectivamente mal timing es tener mucho cuidado protegerte con un behemoth de otro y siempre tener en vista al otro ahí estamos jajajajajaja vale pues echar la mierdecilla esa que no me puedo mover ahora juntaros juntaros buenísima Esta, buenísima esta Si veis que lo golpean un poco tal Por pequeño lagueo Vale, me he ido corriendo de ahí ¿Veis que me he dado un poquito lagueado? No os preocupéis Esto es normal en mi conexión Es con lo que tengo que convivir Vale, calma, un poquito Esto por aquí, ¿dónde está el otro? ¡Uy! ¡Ay, te cazo, te cazo! Vamos a aprovechar Ahí, pilla, pilla por la orilla Mientras que vayan a tranquilo Todo va bien, ahí, ahí, ahí Venga, vamos, vamos Con otro, vale Salta, espero, 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 espero Y esquivo, buenísima El otro se me escapa Lanza fuego De hecho, si me lanza Las explosiones ahora, bueno, ahora ya no Hasta luego, carac, ahora sí que sí Atentos al otro, me preocupa más el otro Vale, 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 vale O sea que uno está en el medio y el otro me ha tirado el fuego Perfecto ¡Uish! Ala, cálmate, que estás muy caliente Aquí fallo Me preocupa que no me venga en carrera el otro ¡Oh! Efectivamente, ¡ay! Venga Lo raro es que el otro no me... Ahí, estamos He saltado porque no sé a qué me iba a hacer El error Vale, ojo Mira lo que tenemos aquí Lo sabía yo que no me iba a dar tiempo Vale, tengo que utilizar el salto porque si no Me lo comía Venga, vamos ahí a darle la cabeza Venga, uno fuera Ponemos pilón Cogemos estamina Salto de golpe Me da otro Me da otro tiempo ¡Ay, ay, 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 ay! Venga Vamos Vale, sales aquí al lado Buscamos punto débil Y le atizamos ahí al punto débil ¿No le he dado? No le he dado O sea, le he dado pero no le he spuneado Cosas que pasan Venga, aprovechamos la cola Golpes a la cola Ponemos pilón Adiós cola Seguimos dando el punto débil Rompemos Un poquito de estamina Ya, corre Pues ahora, ya está Venga Al final, bien Lo hemos hecho bien Hemos esquivado bien cuando había que esquivarlo Hemos tenido cuidado Sin arreglarnos demasiado Y sí Uf Vamos Hay que ver una morada Buya de huello con ella Bueno A ver Tenemos que Oye, yo no sé el tema de daño y demás ¿Puedo mirarlo ahora? Sí Vale Necesitamos hacer más daño aturdidor Cazar dos vegemuz Que solo nos queda uno Con lo cual no lo vamos a poder hacer Vale Lo tenemos ahí, ahí, ahí Nos ha falta el clon del error No me he dado cuenta de eso Pensé que me iba a dar el coletazo O eso Venga, salta ¿No saltas? Pensé que ibas a saltar Venga Venga Tranquilo Tranquilo Con calma ¿Ves? O sea, es que eso es lo que estaba esperando antes Como este corre mucho Me ha tomado una poción Pues acaso Una poción de vida Va a recuperar Venga Vamos Vamos Pues que me vaya a lagazos A veces repercute mucho Venga Ahí lo tenemos Venga Tenemos aquí orbes A ver si me dan El orbe De daño Ahí sí que vamos bien Vamos Y que mal timing Venga Nos lo jugamos una vez Va Venga A ver la que está quieto Atizamos Recuperamos vida Ahí, ahí El de daño Esto de los lagazos No me deja temer Tengo que asegurar un poco más Si no, no voy a poder Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que tengo el orbe aquí Hombre De verdad No me deja exprimir los orbes Eh Vale, pillamos Estoy lento Estoy lento Me he vuelto demasiado lento De repente Sácalo Ahí Venga Sin problemas No hace falta que sea Top, top, top Todo, ¿no? Falta de beat Uf Ajustadito Ahí me he tirado Contra él Uuuh Estoy muy lento Estoy muy mal, eh No es que esté teniendo La mejor pelea Que digamos De hecho Jejeje Espera, 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 espera Ahora, ahora, ahora Si le da a saltar No me da tiempo Lo estoy haciendo mal, mal, mal No lo siguiente Pero aún así Venceremos Que increíble A que explota ¡Pum! Sácalo acá Daño, 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 daño Aprovecha, aprovecha, aprovecha Aprovecha Venga, ya lo hemos roto una parte Venga Tienes que pillar y ya está Tampoco Vale Se esquiva bien Ahí, sí Buen timing Venga, venga Que esto empieza a pillar ritmo Ahí, 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 ahí Uy, se me ha pasado por encima No puedo creer Venga, ahí Venga No te muevas Me pasa mucho que Que ataco demasiado rápido Con estos vegemultes Se mueven tanto Ahí estamos Ahora sí Me ha pillado buena coordinación Buen timing Buen timing Ven aquí Uy, que la gafo ha dado Uy, que me ha comido Ah, no Por un momento pensé que me había comido Venga Nos hemos curado Cogemos esto Revienta Le golpeo Vale Esto es por si Alguna random le cazo, ¿sabes? Ahora va a venir hacia aquí Una cruzada Uy, y le cazo Le he dado Pero no le he No le he stuneado A ver, crack Venimos al modo combate difícil Vaya, hombre Me tomo una poción Que estoy al límite A ver, venga 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 Los tomamos por el este Ahora Ahí Vamos Es que estoy en mitad De De El este Venga Vamos En la cabeza En la cabeza Ya está Vale, perfecto Bueno Ha sido muy random Vale Ha sido muy random Mucho lagueo Poca coordinación Pero el caso es que al final No lo hemos cargado Hemos usado un revivir Creo, ¿no? Al final Eh, no me jupas Esqueroso Y ya está Vale No es que hayamos hecho El mejor combate del mundo Pero a veces pasa Que no tienes el día Y no atinas con ellos Bueno, pues ya estamos en el rushgate Vamos a ver Porque tenemos aquí Misioncillas Tenemos una por aquí Tenemos una por aquí Tenemos otra por aquí Con completar una nos bastaba Para completar las cuatro Que teníamos por ahí Vamos a coger otras dos Ya del tirón Caza 12 vegemuts 5k de ingrediente Con golpeadores Nada Caza 12 vegemuts Me parece perfecto Eso lo podemos hacer En las islas rápidamente Y luego caza 8 vegemuts Y con hojas encadenadas Cuestan doble Y es de exploración Así que perfecto Reclamamos las recompensas Subiremos un nivelillo ¿No? Ahí estamos Ya vamos por el 27 Muy bien Y en cuestión de misiones Pues a ver ¿Qué tenemos por aquí? Hemos completado El 250 de daño Vegemuts Un bríos Nos falta la de completar Cuatro recompensas Que supuestamente Me tiene que poner aquí dos Pero no sé por qué No me lo pone A ver Pase de cacería Méritos Pum 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 Vale ¿Ahora ya ha actualizado? Sí Ya ha actualizado Vale Pues hemos completado La de cuatro Esta de cuatro Que teníamos también Esta a su vez Con completar dos más De misiones Pues lo vamos a tener Y esta ya está Aquí simplemente Nos falta ir Hacer la de los gemuts Y los dos De misiones Con lo cual Ya estaría Y por aquí tenemos Que bueno Pues vamos consiguiendo Los puntos de experiencia Eso está claro En todas Y aquí nos faltaría Un poquito más Y seguir rompiendo partes Bueno Pues vamos a entregar Lo que ya teníamos Anda mira Me la llevo Que está más faltaba antes Ok Vale Pues vamos a hablar Con Priyani Ok Vamos Con Priyani Y no con Sheila Perdón Ahí estamos Hablamos con Sheila Entregamos los dos rumores Venga Venga uno por aquí Perfecto El otro por aquí Ahí lo tenemos Vale Pues ya está Y ahora vamos a ver Que nos dan Dos diferentes ¿No? Ok Esperamos por aquí Por variar un poquito Bajamos por aquí Podría haber cogido El TP Y hubiéramos llegado Bastante amplio Pero bueno Maestra de la cicatriz A ver Cuéntame Interrumpe 3 Begemuth Con golpeadores Con los golpeadores Que quieras Inflige al menos 3500 de daño Con un solo golpe Usando los golpeadores Que quieras Mmm Infligir Al menos 3500 de daño O sea Es un buen crítico ¿Eh? Y obtén 250 puntos de experiencia De cacería Bla 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 Vale Perfecto 3000 de daño Me mola Y luego el otro Vale Aquí lo tenemos A Wilps Ok Vale Inflige 800 de daño A Begemuth Con un solo golpe O sea Que van de la mano Estos dos Rompe 50 partes De Begemuth Con cualquier espada Y con espada Vale O sea Que ahora ya nos enfocan A golpeadores Y a espada Voy a tener que empezar A subir los golpeadores Y la espada Porque los tengo O sea A ver como te digo Mira La espada A nivel 6 Los golpeadores Mira nivel 6 Van de la paz Tendré que ir subiéndolos Vaya por Dios Vale Bueno pues dicho y hecho Ya tenemos aquí Las dos nuevas misiones Esta me gustaría Completarla Para ir llevando Todas a nivel 3 ¿Ves? Que aquí ya tengo Todas a nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Y ya estaría Ok 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 Y esta que está A nivel 4 Pues bueno Ya la iremos completando Pero de momento Las hemos dejado Todas básicamente A nivel 3 Esto es una Indica locura Menos esta última Todas a nivel 3 Espectacular Así que espero que os haya gustado Y con Violite Que se ha acercado a mi Pues ya está Nos vemos Adiós chao Chao Me voy corriendo Adiós Violite